Estamos aquí en Cargo en Chrysler para platicarles sobre un coche padrísimo y me encuentro con Polo. ¿Cómo estás Polo? Muy bien, ¿y tú? Qué gusto saludarte después de tanto tiempo que no venía a visitarte. Pero bueno, ya estamos aquí para presentarles esta belleza que es de Latitude 2018. Así es. Cuéntanos Polo, ¿cuántas versiones existen de Latitude? Manejamos dos versiones, la versión S-E y la versión S-X-E. Cada una viene en estándar o automático, como guste. Padrísimo, ahorita vamos a hacer la prueba de manejo para que la conozcan un poquito más a detalle. Así que, acompáñenos. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí haciendo la prueba de manejo del Latitude 2018, ¿verdad? Él es Polo. Así es. Él es nuestro asesor de ventas del día de hoy de Cargo en Chrysler. Y nos va a explicar un poquito más a detalle sobre este coche que la verdad es que se me hace bastante práctico por el tamaño y todo eso. Así es. A ver, pero cuéntanos, ¿te vas a escribir una no? Sí, mira, este carro es un carro tres cilindros. ¿Tres cilindros? Tres cilindros. Es el carro que más rendimiento de gasolina te da. Ajá. Este nos viene dando en ciudad los 20 kilómetros por litro y 27 en carretera. O sea, es súper ahorrador de gasolina. Bastante, sí. Y ahora que la gasolina cada vez está más cara, pues es muy inteligente pensar en un coche como este. Así es. Es de las mejores opciones que hay, ¿no? ¿Cuántas versiones hay del Latitude? De este manejamos dos. La versión SE, que es en la que estamos ahorita, y la SXT, que viene un poquito más equipada. En cada versión puede ser en automático, puede ser estándar. Una de las cosas que más vende este carro también es el espacio. Eso hay que ponerle mucha atención porque es exagerado el espacio que tenemos. Nosotros vamos cómodos aquí. La gente que estuviera atrás, estuviera, pero bastante bien cómodo, ¿no? Caben cinco pasajeros sin ningún problema. Es correcto. ¿El motor es el mismo en las dos versiones o cambia es en una versión? No, es el mismo motor. ¿Cambia los detalles de tecnología? Sí, el equipamiento, exacto, accesorios. Ajá. El motor es 1.2, tres cilindros, como comentaba. Trae 76 caballos de fuerza y realmente, pues no necesitas más. Al ser tres cilindros, muchos se asustan porque piensan que es arranado o ese tipo de cosas. Ajá. Pero este carro no pesa ni una tonelada, pesa 908 kilos. Lo puedes manejar tranquilamente, lo estás tú sintiendo muy ligero. Sí, es súper lindo. Sin problema. Entonces, es una muy, muy buena opción, ¿no? Oye, está muy bien, ¿eh? Me gusta, me gusta el coche, me gusta cómo se siente el dequil. Se va a hacer un poquito más de velocidad. ¿Viene en automático y en estándar o puro automático? No, en las dos versiones. También es. En automático y estándar, así es. Para las dos versiones hay automático y estándar. Es correcto, así es. Y en cuanto a la seguridad, ¿cuál o cómo andamos? Seguridad. En lo que viene siendo esta versión automático y la versión SXT, lo manejamos también con frenos ABS y el frenado de distribución equitativa, que se le llama, ¿no? Ajá. Este, eso viene obviamente con barras laterales, viene con la barra frontal, todo muy bien. O sea, trae mucha seguridad. ¿Bolsas de aire? Trae dos bolsas de aire frontales. Ok. En este caso, bueno, en la otra versión también está ahí, solo traemos dos frontales. La cabina es donde viene más el peso o lo más protegido, ¿no? del vehículo. ¿Y los cinturones de seguridad vienen cinco? Vienen cinco, así es. Y viene también para seguridad para los bebés, el ISOFIX. Ah, ok. O sea, si traes la... El porta bebé. El porta bebé, es una manera muy fácil de poderlo... O sea, que más seguro para ellos, ¿no? Y la cajuela, ¿qué tal de tamaño? Porque, por supuesto, ahorita los tamaños de este coche que viene muy, muy, ya lo sentimos, muy espacioso. Sí. ¿La cajuela también? La cajuela también. ¿O se calificaron un poquito la capacidad? No, para nada. Al ser motor chico, agarraron lo que viene siendo más espacio al frente y dejaron mucho espacio aquí. Y la cajuela. La cajuela tiene una capacidad de 450 litros. Oye, súper bien. Sí, está muy padre. Sí, sí, me... Está muy amplio. Me sorprendí un poquito para los 150 litros. Sí. Y en tecnología, esta versión, que es la primera, a lo mejor, ¿qué es lo que traemos? Traemos los... Traemos los vidrios eléctricos delanteros. El seguro, ¿sí es manual? El seguro es manual. Uno le pone el seguro y se cierran todos. Tú lo cierras allá y se cierran todas las puertas. Oh, ahí sí, ok, perfecto. El estéreo es un estéreo Sony que viene con MP3, con CD y todo. Trae Bluetooth también integrado. Y tenemos controles de audio y manos libres en el volante. Ah, sí, sí. Así es. Tenemos encendido electrónico de botón. Ah, eso es cierto. Sí. Y me acordaba cómo he aprendido el coche por hacer la plática. ¿Es cierto? Trae encendido electrónico ya. Así es. Y la llave está muy fácil. Está muy... Está muy... Muy moderna. Muy simple. Muy moderna, muy moderna. El aire acondicionado fundió la súper bien. Sí. Es una de las cosas más padres de lo que es la marca, ¿no? Enfría muy rápido. Oye, bueno, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar sobre el Atitude 2018? ¿Cambió mucho? ¿O viene siendo más o menos igual en cuanto al diseño? Realmente el diseño ha sido el mismo del año pasado a hoy. Vengan a hacer la prueba de manejo para que saquen sus dudas y estén convencidos de que el carro es la mejor opción en este momento, sobre todo hablando otra vez del rendimiento de gasolina, ¿no? O sea, ahorita como comentabas de que está muy alta la gasolina, bueno, pues esta es la mejor opción. Así que fíjense la vuelta a Car1 Chrysler, hagan la prueba de manejo y enamorense del Atitude 2018 con excelente suspensión. Es correcto. Gracias, muchas gracias por la vacuna. No, de nada. Gracias por ver el video.